Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo, les traigo un top 5 de mis películas favoritas. Sin más palabrería comencemos. Número 5, Angry Birds la película. Se estrenó el 12 de mayo del 2016. Me encanta como lograron llevar el juego a la pantalla grande, el origen de la rivalidad entre los pájaros y los cerdos, las partes graciosas, la parte en la que destruyen Isla Cerdito, y la inesperada secuela, que se estrenó el 2 de agosto de 2019, que es igual de buena que la primera. Número 4, El Rey León de Vida Real. Yo ya había visto la primera, segunda, tercera y La Guardia del León. Esperaba con ansias la versión de Vida Real, que se estrenaría el 9 de julio de 2019. Me quedé fascinado con los graficazos de la película, como lo hicieron tan real, simplemente épico. Número 3, Deadpool 2. Se estrenó el 1 de mayo de 2018. Deadpool es un antihéroe de Marvel y es extremadamente gracioso, por las groserías que dice, las roturas a la cuarta pared, las tonteras que hace, todo lo de la película. Número 2, Cars 1, 2 y 3. Cars 1 se estrenó el 14 de marzo de 2006, Cars 2 se estrenó el 7 de julio de 2011, y Cars 3 se estrenó el 15 de junio de 2017. Son buenísimas las películas, además que la que más vi desde que era más pequeño era la segunda, y tenía los juguetes de la película, y fui a ver la tercera. Y número 1, la saga de Star Wars. Si han visto el video del final de la segunda temporada del Mandalorian, sabrán que soy un fan de Star Wars. He visto todas las películas desde la primera hasta la novena, que es mi favorita de la saga, pero igual me gusta el resto de películas. Y eso fue todo. Si quieren pueden dejar su top en los comentarios. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima. Adiós.